Muy bien, hemos invitado a Emanuel Bartulovic, que es actualmente el director del coro Nelly Rubens. Ayer tuvo una actuación junto con todo el coro en el programa de Sebastián, en vivo. Hablábamos fuera del micrófono que, bueno, fue una experiencia muy linda. Es una manera también de cerrar la actividad coral de cara a toda la comunidad que nos ve siempre a través de la pantalla de Cablevisión. Y nosotros lo habíamos invitado como para hacer un balance, un análisis de todo lo que significó el coro durante este año 2022. Y la experiencia para él también, que este año asumió la dirección un poco del coro en reemplazo de Nati, que también está, por supuesto. Pero bueno, esta vez le tocó a él. Emanuel, buen día, gracias por venir. ¿Cómo va? Buenos días, no, muchas gracias por la invitación. Bueno, Emanuel, ¿cómo resultó la experiencia? No, la verdad que muy lindo, muy lindo, con mucho trabajo. Si bien ya nos conocíamos con el coro, estaba en otro lugar, digamos, pero estar al frente cambia mucho. O sea, es tener una responsabilidad, llevar adelante el proyecto como lo venían llevando. Y bueno, gracias a Dios se hace fácil porque tenemos un plantel de gente que sabe cantar, que tiene oído, que le gusta. Y que, sobre todo, en muchos años que lo viene haciendo. Bueno, seguro. Bueno, aparte de tu experiencia de ser director de coros de Quirquinchos, de llevar adelante el de Godecken, de haber estado en Camilo, en varios lugares durante bastante tiempo, ¿no? Sí, sí, bueno, desde 2015 que vengo con distintas agrupaciones, en varios pueblos, con la música toda la vida. Pero cada pueblo tiene su impronta, cada pueblo es diferente. Y si bien hacemos música, van cambiando, ¿no? Hay distintas formas de pensar. Y por suerte, siempre con el mismo faro, que es la música, que es el arte coral, se logran cosas muy lindas. Sí, aparte, bueno, siempre los grupos humanos son diferentes de un lado al otro. Son distintas idiosincrasias, formas de ser, pero en definitiva los une la música y eso es importante. Bueno, este fin de semana estuvieron en Cábana, en un encuentro importante como para cerrar el año. Así es, en Cábana, un encuentro interprovincial, un coro de la provincia de Buenos Aires, bueno, de Aferata y Chañar, y Cábana, que es de Córdoba. Una experiencia muy linda también, porque vino un coro que no conocíamos de Buenos Aires, haciendo su música, otra forma de cantar, otra forma de hacer los arreglos. Y, bueno, por suerte nos fue muy bien, nos fue muy bien y eso es lo importante. Fue lindo el viaje, comimos bien, eso también es importante. Bueno, y el encuentro coral que se hizo en Chañar también, con notable éxito. El encuentro coral, sí, ampliamente conformes, porque Chañar Ladeo responde muy bien al encuentro coral, gracias a Dios, es muy importante. Si no, no le cantamos a nadie, si no, no tendría sentido. Y sí, la iglesia estuvo llena, y es una realidad, no estoy inventando nada. Además, los coros vinieron, un coro que, por ejemplo, hizo más de 200 kilómetros para venir, y era importantísimo que la gente esté, porque, más allá del viaje que se hace, es una forma de, como te decía recién, es otra forma de cantar, otra dirección, otra gente. Somos del mismo país, pero tenemos, viste, las áreas, uno, el de Pose también y Belville, se unieron para venir acá a Chañar, imagínate, hicieron un solo coro para venir. Y bueno, nosotros, y también Loldao, que también estrenó director, un coro que le tengo mucho agradecido, porque toda la vida estuve ahí, está parte de mi familia, así que fue muy importante. Y además, porque este año además incorporamos bailarines, venían bailando, pero, digo, este año porque es como que fue un reinicio de todas las actividades, de todo el mundo después de la pandemia. Y aparte, incorporar eso, le da otro giro, enriquece. Es otra cosa, es otra cosa, no es solo la música, el baile va de la mano, y músicos invitados, que también, sorpresa, que no dijimos nada que iban a estar, y aparecieron, y bueno, Natalia Comba, que nos prestó el vestuario, la vestimenta, para que ellos participen, los mariachis, mini mariachis. Así que bueno, y Juan Cruz, que nos acompañó también, y sumamos un gran músico como lo es él, y por supuesto, los coreotas que me dan bola, que no es fácil, porque a veces cambiar, viste, de director, pero estoy muy agradecido por todo lo que sea. Manuel, bueno, también con la experiencia con el coro de Quirquinchos, de Godeken, tuviste la posibilidad de estar en Merlo este año. Ah, sí, con el coro de los Quirquinchos, estuvimos trabajando todo el año, en pos de ese viaje, si bien no fue lo, digamos, nuestra prioridad siempre es el encuentro local, en cada localidad, lamentablemente, por temas de agenda, y de que empezamos tarde en Godeken, no pudimos hacerlo, el año que viene lo primero que vamos a hacer es el encuentro, ya le dije a las chicas de Godeken, y con los Quirquinchos, sí, fue una experiencia realmente linda, sobre todo la ciudad de Merlo, la ciudad de Merlo es muy linda, si bien el encuentro tiene sus, porque cantamos muchos coros al mismo horario, en distintos lugares, también es otra forma, es otra experiencia, nuestros encuentros quizás, al ser cinco coros, está más centrado, pero bueno, es una experiencia más, que se suma. Bueno, ¿y qué viene para el 2023? Ojalá se vengan muchas cosas, lo que siempre digo, un proyecto que nos quedó medio ahí en pausa, con los coros de la zona, con los coros de Veradebú, de Cacerata, que queremos hacer la misa criolla, este año se nos complicó, no es fácil a veces coordinar 90 voces, tiempos, ensayos, pero vamos a lograr hacer algo lindo, yo estoy seguro, porque tenemos una relación con los coros de la zona, no es que estamos peleados, al contrario, donde nos vemos, tratamos a veces, si podemos, hacemos cosas juntos, y si no, bueno, ensayamos, lo vemos para la próxima, y eso, lo principal, creo que sería eso, sobre todo porque hay una posibilidad de un viaje con esta misa, con la misa criolla, sobre todo por eso, y para poder unir, para hacer toda una cosa linda entre tantos pueblos. Seguro, yo estaba viendo a través de las redes, que más allá de Chañar, hubo una actividad coral intensa, Veradebú, Quirquinchos, Cacerata, Chañar, Godecken, otros pueblos, han tenido una actividad intensa, aunque no hayan coincidido en el lugar, o los coros del encuentro, bueno, se abrió otra vez nuevamente el libro de pases, de ir para acá y para allá, lo cual es importante. Sí, importantísimo. Y bueno, aparte, invitar a más gente que pueda participar. Eso también está, como siempre digo, las puertas del coro están abiertas para todo el mundo, así sea, no te interese cantar o no te guste, pasá, instrumentos hay, podés venir a tocar, a mí me gusta tocar la guitarra y no tengo un grupo bueno, vení, me gusta tocar el bombo, tenemos bombo, siempre decimos lo mismo, podés ir a la banda a estudiar, venir al coro a tocar o con quien quiera, nosotros más que agradecidos. También el que quiera sumarse a cantar, obviamente, eso no necesitas experiencia, eso lo vamos acomodando, eso paso a paso lo vamos haciendo, y que no le tengan miedo, que si escuchan el repertorio que hacemos, es un repertorio básicamente popular y distintos ritmos, no solo folclore, no solo rock, necesitamos todos los géneros, y eso también enriquece mucho a los grupos. Bueno, Manuel, te agradezco que hayas venido. Al contrario, quiero hacer un agradecimiento a la comuna, obviamente, por todo el apoyo durante este año, es fundamental el apoyo del Estado comunal en nuestras agrupaciones, porque si no, no podríamos financiar muchas de las cosas. Gracias a ustedes, a todos los medios de comunicación por la difusión, a los músicos que estuvieron todo este año, a la parroquia por cedernos el lugar para ensayar, para hacer el encuentro, al centro de jubilados, que gentilmente nos dijo, bueno, chicos, acá tienen la disposición, el salón para lo que quieran. A la banda, porque la verdad que la escena del encuentro estuvo, fue lo que más gustó del encuentro, y doy fe, estuvo espectacular. Así que, bueno, y a los coreutas, obviamente, por tenerme en cuenta para elegir y por hacerme caso. Bueno, muy bien, gracias por venir, que tengas un buen año. Muchas gracias, felices fiestas. Que pases una feliz Navidad y que el año que viene te encuentre trabajando fuertemente con el coro local. Como no, ojalá, así sea. Muchísimas gracias. Gracias por venir, Emanuel. Nosotros ya volvemos.